saludos estimados mi nombre es Giancarlos Duarte y en este vídeo te voy a mostrar cómo trabajar con switches virtuales en Hyper-V Server para nuestra demostración vamos a utilizar nuestro servidor con esta máquina virtual lo que vamos a hacer es que vamos a crear los switches virtuales vamos a ir explicando y luego vamos a hacer una pequeña demostración en la máquina para que podamos entender entonces lo primero que vamos a hacer aquí es que nos vamos a mover a la parte derecha de Hyper-V y vamos a seleccionar virtual switch manager pulsamos aquí y con esto tenemos la ventana de administración de los switches virtuales en Hyper-V entonces como vemos Hyper-V luego de su instalación creó por defecto este switch que es un internal switch un switch interno nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a crear uno de cada uno para que vayamos entendiendo cómo funcionan entonces en Hyper-V tenemos tres tipos tenemos un external tenemos un internal y tenemos un private primero vamos a iniciar con el private el private es el switch que vamos a utilizar cuando nosotros queremos comunicación entre nuestras máquinas virtuales pero que sea una comunicación que sea aislada o sea que todas las máquinas virtuales que yo tenga conecta que yo tenga conectada a este switch tengan comunicación entre ellas pero que ellas no tengan comunicación externa con ningún otro dispositivo es una comunicación local privada para todos los dispositivos que yo conecte en un switch dentro de un tipo private para crearlo súper sencillo seleccionamos aquí private y aquí le decimos crear virtual switch pulsamos aquí y vamos a colocar de inmediato un nombre descriptivo private vamos a decirle privado en español privado aquí podemos cambiarlo si queremos crear un internal o external podemos hacer sin problema pero en este caso vamos a crear un private network pulsamos aplicar y de inmediato se creó nuestro switch private si creamos una máquina que vamos a tener comunicación con todos los dispositivos que tengamos conectados en este switch virtual vamos a continuar entonces creando un external switch en este por su parte a diferencia del private tú tienes comunicación con el host de hyper v o sea mis máquinas virtuales van a poder comunicarse con el servidor home lab now que en este caso es mi servidor de hyper v entonces le doy aquí crear un virtual switch vamos a poner un nombre descriptivo interno de tipo internal network y pulsamos ok bueno pulsamos ok aquí vamos a abrir otra vez y volvemos aquí entonces el internal only todos los dispositivos que yo conecte o todos los servidores todas las máquinas que yo conecte a este virtual switch van a tener comunicación entre ellas y también van a tener comunicación con el host con mi servidor de hyper v en el privado yo voy a tener comunicación privada entre mis máquinas virtuales y por último entonces vamos a crear un external network vamos a decirle aquí create virtual switch y vamos a decirle que es un externo y este es el virtual switch que nosotros vamos a usar cuando creemos un switch que va a tener comunicación con la red que va a tener comunicación con todos mis dispositivos en la red cuando yo vaya a colocar mis servidores en producción para que mis usuarios los puedan ver necesito conectarlo a un switch externo en este caso yo necesito vincular a este virtual switch una tarjeta física de mi servidor miren que yo tengo aquí cuatro tarjetas y este es el único tipo de switch virtual que solicita esto para poder tener comunicación con los dispositivos externos a mis servidores hyper v entonces yo no tengo idea de cuál es la tarjeta que estoy usando vamos a verificar esto un momentico aquí y vamos a ver el switch virtual que es la tarjeta física que estoy usando en mi servidor es esta vamos a ver exactamente entonces nuestro switch de hyper v lo vamos a vincular con esta tarjeta vamos a decir aquí que nuestro switch virtual se va a vincular con esta tarjeta pulsamos apply aquí me dice que puede haber una interrupción en la comunicación porque él va a ser un cambio o a vincular este switch a esta tarjeta física pulsamos 10 y de inmediato se aplican los cambios perfecto vamos a ver vamos a ver aquí ya tenemos el externo aquí y tenemos aquí el interno hay una diferencia en nuestros switches virtuales y es que por ejemplo si vemos aquí en mi consola de de switches en el hyper v en el switch manager yo creo que yo tengo mis tres switches miren que el privado no me crea un objeto en mi en mi network management si yo me vuelvo aquí a esta consola yo no veo un switch creado que haga relación a mi switches privado como les indique es una comunicación privada entre las máquinas virtuales y tú no tiene aquí ningún tipo de comunicación externa sin embargo el default switch que es el que crea hyper v cuando tú lo instalas por defecto si te crea una tarjeta de este lado el interno te crea una tarjeta de este lado y el externo también la diferencia la situación aquí es que estos switches aunque son internos tienen comunicación con el host o sea yo le pongo una ip aquí y yo desde mi house puedo tener comunicación con mi máquina virtual el externo como les indique te crea una tarjeta de este lado porque él es el que permite que mis máquinas virtuales tengan comunicación con la red y yo lo tengo que vincular a una tarjeta física entonces vamos a hacer algunas pruebas vamos a encender nuestra máquina virtual aquí vamos a conectarnos y vamos a iniciar sesión vamos a ver aquí como vemos en este caso mi máquina virtual no está conectada a ningún virtual switch vamos a pulsar aquí archivo settings y vamos a decirle que yo quiero que esta máquina virtual se conecte vamos a hacer una prueba con el switch privado pulsamos ok aquí vamos a esperar unos segunditos perfecto entonces a esta máquina virtual nosotros colocamos una ip estática 10.0.0.25 vamos a verificar que el network discovery está habilitado perfecto y vamos a intentar entonces dar ping a esta máquina virtual de ese nuestro servidor físico vamos a abrir el cmd y vamos a hacer algunas pruebas actualmente mi dirección ip es 10.0.0.8 entonces yo me quiero conectar con la dirección ip 10.0.0.0.25 como podemos ver yo no le puedo dar ping no puedo tener como conexión con mi máquina virtual porque está conectada a un switch privado entonces por más que intente desde mi servidor físico o un servidor en la red tener comunicación con esta máquina virtual no lo voy a poder conseguir porque está en una red aislada entonces vamos a hacer un cambio aquí súper rápido de nuestra máquina y le vamos a decir que queremos que se conecte a el interno pulsamos ok vamos a intentar hacer la prueba de inmediato ahí vemos que sigue fallando y esto es sencillamente porque nosotros a ese switch virtual que tenemos allí o a ese adaptador de red no le colocamos una dirección ip entonces vamos a hacer eso vámonos a vámonos a nuestro nuestras conexiones de red y aquí en el link en el interno le vamos a colocar una dirección ip vamos a ver aquí vamos a seleccionar vamos a poner una ip del mismo rango vamos a decirle que en este caso es la dirección 20 vamos a decir aquí que es 255 2550 y nuestro que es 1 perfecto entonces que ya debemos de tener la dirección ip correctamente perfecto y entonces vámonos a mover a nuestro cmd nuevamente y vamos a intentar entonces estar ping a nuestra máquina virtual como pueden ver ya desde mi servidor físico de hyper v yo tengo comunicación con mi máquina virtual virtual en el switch interno en este caso ya para el switch externo si nosotros conectamos la máquina virtual al switch externo vamos a tener comunicación con toda la red externa si lo conectamos a este virtual switch vamos a cerrar aquí y dentro de hyper v vamos a hacer el cambio en nuestra máquina virtual vamos a decirle que esta máquina está conectada al switch externo pulsamos ok y vamos a intentar nuevamente entonces tener comunicación con nuestra máquina virtual claro aquí vamos a obviamente vamos a habilitar el network discovery en nuestra máquina porque como le hicimos un cambio aquí vamos a decirle que sí exactamente exactamente vamos a ver desde mi cmd y vamos a intentar conectarnos otra vez con ella y como vemos ya tenemos comunicación con nuestra máquina virtual si nos vamos a nuestra máquina virtual y tratamos de validar la conexión a internet vamos a vemos que ya mi máquina es activosa que ya tiene comunicación con el internet aquí le podemos poner un dns para validar la comunicación a decirle que yo quiero que tenga los dns de google perfecto y entonces aquí podemos validar que ya nuestra máquina virtual está conectada a internet está conectada a nuestra red física y puede tener comunicación con todos los dispositivos externos e internet perfecto perfecto miren aquí todo bien decimos aquí que nos lleve a google y estamos listos con esto vemos que la administración de los virtual switch es súper fácil súper sencillo es muy intuitivo y con solo validar bien qué tipo de switch tenemos podemos tener una comunicación garantizada en nuestro hyper v server con esto hemos llegado al final del vídeo espero que te guste espero que lo puedas poner en práctica y si tienes cualquier duda si tienes cualquier pregunta me la pongas en los comentarios no olvides suscribirte al canal nosotros tenemos que seguir creciendo tenemos que seguir subiendo contenido y lo vamos a hacer con el apoyo de ustedes así es que te animo a dar ese like a suscribirte y a estar atento de todos los videos que se han los que vamos a continuar subiendo al canal sin más nos vemos en el próximo vídeo